Carolina Giraldo Navarro nació en Medellín, Colombia el 14 de febrero del año 1991. Más conocida por su nombre artístico Karol G, es una cantante y compositora colombiana. En el año 2012 se lanzó internacionalmente con la canción 301 junto al cantante Reikon, posicionando en el top de varias estaciones de radio y canales de televisión, y le permitió realizar conciertos en países como Aruba, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Estas son 5 cosas que no sabías de Karol G. Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal, soy Viral. No te olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita de la notificación y dejar tu comentario si quieres que te salude en el próximo video. Damos paso a los comentarios que hicieron en el video anterior. Número 1. Anuel AA le regaló un lujoso carro. El cantante y pareja de la colombiana ya le había regalado un carro el año pasado, pero este año sin duda lo superó. El pasado 14 de febrero la artista colombiana cumplió 29 años y los festejó junto a su familia. Hasta ese momento las imágenes compartidas por ella y sus personas cercanas daban muestra de lo que fue una sencilla e íntima celebración. Sin embargo, tanto Anuel AA como Karol G compartieron el gran y lujoso regalo que recibió la cantante de parte del puertorriqueño y que la dejó con la boca abierta. Esta vez, al igual que el año pasado, Anuel la sorprendió con un lujoso carro, pues se trata de un costoso Rolls Royce de color amarillo con negro y el cual también tenía una linda decoración en su interior al momento de su entrega. Número 2. Compró un lujoso apartamento. Un reciente informe de Telemundo dio a conocer que la intérprete de éxitos como culpables, Mikama, Tusa, entre otros, compró un apartamento en un lujoso sector de Miami. Descubrimos que la cantante empezó el nuevo año con el pie derecho en cuanto a lujos se refiere, pues se acaba de comprar un lujoso apartamento en Miami valorado en más de 2 millones de dólares. Logramos constatar con los archivos de la ciudad de Miami y este título de propiedad acredita que la intérprete colombiana adquirió el inmueble en diciembre del año 2019, afirmó uno de los apartados del informe publicado por el programa Suelta la Sopa de Telemundo. En el informe se compartieron algunas fotografías en las que se puede observar cómo es el apartamento por dentro. Este cuenta con tres habitaciones, cinco baños y una envidiable vista a la bahía de Miami. Asimismo, el edificio cuenta con todas las comodidades de un resort. Número 3. Se casará en este 2020. Al fin llegó la noticia que los fanáticos de Karol G y Anuel AA esperaban. La boda del año se acerca y el anuncio fue a través de Instagram. En julio del año 2019, la exitosa y mediática pareja presumían en redes sociales su compromiso. Pues ahora Anuel AA anunció que este año 2020 habrá boda. Este año hay boda. Fue todo lo que Anuel AA dijo en redes para alborotar a sus fanáticos, quienes desde ya quieren de alguna forma ser parte de este momento mágico de la pareja. Para Karol G, este 2020 será un año con mucho trabajo, por lo que poco se sabe qué mes o qué día será la boda. Lo que sí se sabe es que uno de los mayores sueños de la colombiana es convertirse en mamá. Y cuando esto ocurra, ella dejará temporalmente la música y se dedicará a su familia y a los tres hijos que planea tener. Número 4. Tusa es la canción más escuchada. La canción del momento llamada Tusa se ha posicionado en el tercer puesto de las canciones más escuchadas del mundo en Spotify. Las cantantes Karol G y Nicki Minaj se han convertido en uno de los íconos del año, pues han causado un impacto impresionante con su colaboración en el tema Tusa, el cual se colocó como uno de los más populares desde su lanzamiento. Con su letra y su gama de colores ha logrado ser una sensación mundial, generando millones de memes, interacciones y visitas en plataformas digitales en todo el planeta. Número 5. Es la nueva reina del reggaetón. Karol G es una de las reggaetoneras que más sensación está causando en el género urbano. Esta joven con tan solo 29 años de edad está alcanzando las mieles del éxito, pues gracias a su más reciente tema Tusa, la artista ha alcanzado un gran reconocimiento y sobre todo una posición bastante relevante dentro del género, a tal punto que varios medios la han catalogado como la nueva reina del reggaetón.